Yosia, luego de esa floradora Siete arriba El equipo de Ponce Lionel Figueroa ataca por el lado izquierdo Ni hoy, ni en el resto de la temporada Exactamente Luis Rivera le entrega a Lionel Figueroa Que ataca a línea de base Pulso ofensivo que tiene Israel de Jesús Nueve puntos ya para él Lionel Figueroa se levanta Lionel Figueroa atacando Frente a Yavari Yosia El cae de Semana Santa y no ha llegado todavía De las vacaciones Esperemos que llegue mañana lunes Que se acaba la Semana Santa oficial Tiro para el equipo de Humacao Recibe Lionel Figueroa Lionel se levanta por el lado Sigue Yesriel Gran gestión defensiva de Lionel Figueroa Se va hasta abajo El donteo Le entrega a Yao López El canasto bonito Para Yao López Y a los segundos para terminar el parcial Dominan por 18 puntos Se prepara para el segundo Inson con el balón por los grises Le entrega a Lionel Figueroa Decide atacar 18 puntos para él Aquí la roba Lionel Figueroa Adelantado para Timash Parker Se levanta Al equipo de los leones de Ponce Básicamente le está saliendo todo Sobre todo en la segunda mitad 18 puntos para Figueroa